Una, quiero el astrolabio de Miguel. Es muy peligroso en manos inapropiadas. ¿Qué viste? Parece que te persigue un zombi. No podemos destruirlos. No habré de pactar con esos insurgentes. Los que traicionan a la corona merecen la muerte y aquí va a prevalecer la iglesia. El asunto es que quiere participar de todo el mérito. Es ambicioso. No aceptaré más intrigas por su parte, señora. Únicamente tomaré en serio a su supuesto candidato. ¿Vienes a confesar tus pecados, Kio? No, maestre. Vengo a verlo a usted. Muy bien. ¿Qué has decidido? ¿Te vas a decir ahora mismo qué hacías en mi visión? Casi lo arruinas todo. Está muerto.